Pero si usted se fija, cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo el cierre, un momento muy importante, están todos tosiendo. Lo llamé a Feynman después y dije, ¿de verdad dijo eso? Sí, dijo eso. Cuando yo hablaba, todos tosían. Los tosedores. Exactamente. Mi ley dijo que tuvo problemas para articular su cierre porque había un grupo de masistas que tosió en el debate cuando él cerraba. Señores, había tosedores. Tipos de personas tosiendo. El que tose pasito. El que tose duro. El exagerado. ¿Estaba usted en el grupo de los tosedores? Mirá, no tosió nadie. Yo no escuché nadie que tosa. ¿Te acordás cuando estuvo con Trebuque? Dijo que había ruidos atrás. ¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Yo hablé con Laje hoy también. Dice, la verdad, tosió uno en un momento que no era donde él dice. Es probable que él haya escuchado cosas, que haya tenido sensaciones que no estuvieron presentes así. Si toser te saca, cuando tengas 100.000 personas en la Plaza de Mayo, ¿qué va a hacer? Más Videos Más Videos Más Videos ¡Gracias!